Diseñado para familias que busquen realmente estar cerca de bienes y servicios, así como con acceso a importantes vías de Santo Domingo Este. Arrecifes del Sol es un proyecto actualmente en construcción, de bajo costo, y que te permite la oportunidad de adquirir apartamentos todos de tres habitaciones con uno y dos baños. Arrecifes del Sol te ofrece acabados de calidad, la facilidad de poder participar de lo que es el bono primera vivienda, ya que es un proyecto bajo la figura de fideicomiso inmobiliario, y las unidades que tenemos disponibles califican para que pueda recibir el bono de primera vivienda. Si tú aplicas a este, puedes solicitarlo al momento de adquirir uno de estos apartamentos. Está localizado en la marginal de la autopista Las Américas, con acceso directo, lo que te permite conectar con facilidad a importantes zonas del país, el propio centro de Santo Domingo, así como la zona este, que te lleva a las importantes zonas turísticas del Caribe, como Punta Cana, Cap Cana, Valla Ibe, Casa de Campo, entre otras ubicaciones importantes que tienen que ver con el renglón turístico. Desde Arrecifes del Sol estarías a tan solo 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Las Américas, y conectarías con facilidad con la autopista nordeste que lleva a Samaná. De igual manera, por esta misma autopista conectarías con la Circunvalación Santo Domingo, que te va a llevar con facilidad en pocos minutos a conectar con la autopista Duarte, en la zona oeste, y poder ir al sur, poder ir al norte, y poder ir al oeste de República Dominicana, libre de embotellamientos. Tenemos tres tipologías de apartamentos. El apartamento tipo A, que te ofrece tres habitaciones y dos baños, con 82 metros. Tenemos el apartamento tipo B, con tres habitaciones y un baño. Y el apartamento tipo C, con 58 metros, con tres habitaciones y un baño. Entre las amenidades que te ofrece Arrecifes del Sol, se encuentra la posibilidad de tener canchas deportivas, áreas recreativas, zonas para niños, zona comercial. Además, Arrecifes del Sol lo hace distinto a otros proyectos, es que te brindará la oportunidad de poder tener la integración comunitaria, colegios, institutos formativos, iglesias, y otras áreas que son de relevancia e importancia para los comunitarios de este proyecto. Realmente tendrás una ciudad dentro de la ciudad. El proyecto se divide por manzanas, se construye por etapas, por bloques, lo que te permite la oportunidad de planificarte. Lo que quiere decir que la distribución de etapas constructivas, de fases constructivas, te da entre una y otra, y la tipología de apartamento, un plazo considerable para que puedas pagar el inicial de tu apartamento. Si te interesa elegir uno de estos apartamentos, Arrecifes del Sol tiene un plan de pago amigable. Reservas el apartamento de preferencia con solo 500 dólares. Vas a firmar contrato con el 5% del costo de esa unidad, en 20 o 30 días luego de la reserva. Pagarás el 20% durante la construcción de tu apartamento, hasta la entrega. Y contra entrega vas a pagar el 75%. Recuerda que en principio te dije que puedes aplicar el bono primera vivienda. El bono primera vivienda es un incentivo que reciben los adquirientes de primera y única vivienda en República Dominicana. Para esto, tú tienes que ser dominicano o dominicana y hacer una serie de trámites necesarios para que puedas aplicar a este bono. No importa si estás en el país o si estás en el extranjero. Si estás decidido a elegir una de estas unidades, puedes contar con que te vamos a guiar en todo el proceso para que el bono primera vivienda sea aplicado a la unidad que has elegido. Para más información, contáctame 849-266-6167. Gracias. 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 Gracias.